...día de hoy, porque desde que ellos dos están aquí en el programa, yo quiero pensar que ellos quieren conciliar. Es importante que ellos puedan conversar y definir puntos que eviten estas discordias. Es necesario que el régimen de visitas para el caso tuyo, Jocelyn, esté demarcado y que consideres, conforme te ha indicado Andrea, que tanto tú como él tienen los mismos derechos. Y para evitar estas rencillas, estos roces, sería conveniente y necesario fijar un horario de visitas en el que él lleve al niño y él se comprometa a entregártelo. Por lo cual yo sugiero, para que no haya dificultades o no haya dudas, que te formalicen la tenencia a tu favor para que tú no tengas el miedo de decir, se van a llevar a mi hijo, no lo van a traer. Y por otro lado, te pediría a ti que el régimen de visitas que te puedan establecer sea cumplido fielmente para evitar estas discrepancias y puedan vivir tranquilos. Y lo más importante también, ponerse al día, en el caso de los alimentos, y evitar en lo mínimo generar discordia, para que entre ustedes no existan puntos que afecten al niño. Esos videos grafican eso. Hay dos cosas que las mamás cuando se separan siempre piden, y en algún momento se los he dicho. La primera, que pasa en la presión de alimentos, y la segunda es que seas un papá presente. Cuando eso sucede, y usted lo sabe, conciliador, ya todo vuelve a su cauce. Todo, todo es paz. ¿Por qué? Porque son los dos puntos importantes que la mamá quiere para su hijo. Pero, yo creo que aquí está clarísimo que ya no hay amor entre ustedes, eso es evidente. Pero aquí también lo que tendríamos que hacer el día de hoy es que lleguemos a una conciliación, como dice... ¿Puedo pedir un favor? Sí, claro. Yo quisiera que el día viernes, que es mi cumpleaños, que me lo dé a mi hijo. Pregúntaselo tú. Eso es lo único que quiero, nada más. Pregúntaselo tú. El año pasado... Pregúntaselo tú a ella, dice. El año pasado no te has llevado a tu hijo. No me lo hice para mi cumpleaños. Porque no llamaste, son raros. No, yo te tengo que llamar. Que no avisaste para tu cumpleaños. El día 5, como hoy, ya, me dio el día 5 de abril del año pasado a mi hijo, y me dijo, ¿sabes qué? Quédate, Juan Carlos, con el bebé hasta el día 10. Pasa tu cumpleaños, que es el 9, con el bebé. ¿Y quieres saber lo que hizo? El día 7 cumpleaños de su mamá, de ella. Me lo quitó el día 7 a mi hijo, y yo no lo vi a mi hijo desde ahí hasta junio, junio, creo. ¿Qué sientes por tu hijo, Juan Carlos? Yo por mi hijo siento de todo. Yo a mi hijo lo adoro, lo amo. Yo por mi hijo soy capaz de todo. Yo por mi hijo estoy acá. Por mi hijo yo estoy acá. Por él. Porque quiero tenerlo, quiero estar con él. Abrazarlo, besarlo, tener que duerma conmigo, que sea un día. Como ella me lo dijo una vez, ¿sabes qué? Ya te lo quieres llevar al bebé, ya, llévatelo, mañana me lo caes. Normal. Fui para recogerlo, me dijo que no. Me cabe que me ilusiona varias veces. Me ilusionó que te vas a llevar al bebé, te vas a llevar al bebé, y nunca me lo da. Ya, pero hoy día ya no vamos a vivir de ilusión. Porque la idea es poder tener un documento firmado. Un documento que te dé la seguridad a ti, primero, de que tú tienes la tenencia, de que él no se va a mandar a mudar y se va a llevar al niño. Y lo otro también para que tú tengas la certeza de que no hay ningún engaño de por medio, que no es una emboscada, y que tú finalmente vas a poder pasar algunos días con tu hijo. Entonces. Si yo quisiera quitárselo a mi hijo, yo lo hubiera hecho. No es tan fácil. Porque he tenido pruebas, ¿quieres saber por qué? Mi hijo me ha llorado diciendo que su papá de ella le pegaba. Mi hijo. Yo estoy en la comisaría para denunciarlo. Pero primero lo que dice, tengo que hablar primero con su mamá. Pero a ver, yo les quiero decir algo a los dos. No manchemos este posible acuerdo. Y yo creo que si retrocedemos, si comenzamos con yo podría quitarle a mi hijo. Y acá no se trata de quitar nada. Porque el niño es hijo de los dos. Claro. Entonces, por eso existe muchas veces también la tenencia compartida. Porque hasta los jueces muchas veces, si o no conciliador, dicen, Acá los dos tienen derecho. No hay nada más lindo y más saludable emocionalmente hablando para un niño que poder tener la figura paterna y la figura materna. ¿Qué niño no quiere estar cerca de su mamá? ¿Qué niño no quiere tener un papá? Acá no actuamos como egoístas. Acá lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo. No es tan complicado. Si ambos quieren, no es tan complicado. Y para eso está el conciliador José Andrés Chumán que nos va a ayudar. Entonces, lo que tendríamos que hacer son dos cosas. El régimen de visitas para que tú puedas estar con tu hijo. Y eso se puede hacer ya. Eso se ponen de acuerdo. Mesa de diálogo. Unas horas. Firman y listo. No tienen que ir a un proceso judicial. No. Lo pueden hacer hoy mismo si ustedes quieren. Entonces, llegar a una pensión de alimentos que tú tienes que cumplir y ponte al día en estos meses que debes. ¿Cuántos son? Tres meses, ¿no? Tres meses ponte al día porque es importante. Te pones al día. Y además, hacemos un régimen de visitas con el conciliador. Y lógicamente, la tenencia, que es lo que tú estás pidiendo, está de tu lado, pero él también puede estar con su hijo, puede llevárselo a pasar algunos días, externamiento. Que disfrute de su papá. Yo le quiero que día a día, que si es que el día viernes me puede dar mi hijo y el día sábado se lo llevo a su casa. Ese es un buen acuerdo y creo que es un acuerdo válido. ¿Estás tú de acuerdo para que él pueda pasar? O sea, el viernes él sabe que su hijo estudia virtual o se lo puede recoger en la tarde. ¿En la tarde? ¿En la tarde? Que lo llevo el día sábado y la noche. En la tarde, perfecto. Que lo llevo el día sábado y la noche. Vamos a pararnos todos. Perfecto. Ven, cuando uno realmente quiere. Además, no hay nada, no hay nada, creo que más bonito que ser feliz y que vivir en paz. Nuestra tranquilidad. Tú tienes otra pareja, ustedes ya están juntos, tienen un hijo hermoso. Pensemos a nuestros hijos primero. Entonces, ¿estás de acuerdo, Jocelyn? Sí. ¿Con conciliar? ¿Estás de acuerdo? Y que el viernes en la tarde lo recojan y pueda pasar el cumpleaños con su papá hasta el día siguiente y que el día siguiente tú lo lleves. ¿Están de acuerdo? Gracias. No, gracias a ustedes por haber venido. En serio, muchas gracias. No, gracias. Gracias a ti, Carmen. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Jocelyn. Yo te deseo todo lo mejor, de verdad. Sé que eres una buena mamá. Así es muchas veces la vida, así es muchas veces el amor. Y yo sé que tienes, estás viviendo una nueva historia. Y te deseo que seas muy feliz. Gracias, Andrea. Gracias a ti. Como siempre, gracias, considerador José André Chumán. Gracias a ustedes. Ahora sí, yo me tengo que despedir. Ya saben, sus hijos siempre van a ser primero. Luchen porque sean felices. No vale la pena seguir peleando. Piensen en la época de pandemia que estamos viviendo. A veces uno está y al día siguiente no está. Seamos felices. Tratemos de serlo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Muchas gracias.